That boy is a hoxton hero, skinny fit jeans and dressed in pink How he just is, I can see horse, as long as he lost some of my drink That clothes and indie city, Lego hair clothes, hope we don't dress Hey, hola a todos, hoy chicos estoy acá con otro nuevo gameplay de ARG Estamos en el episodio número 16 chicos, a ver que fue lo que pasó acá Porque todo esto tan amurallado de dos pisos acá de paredes Lo que estaba haciendo era que estaba grabando el gameplay Mientras construía estos pilares de acá, todas estas cositas de acá Y se me petó el gameplay, o sea a los 50 segundos supuestamente acá aparecía, está grabando Cuando fui normalmente a ver, cuando ya había terminado de editarlo y todo eso Para después luego subirlo, si había peta, o sea no sé por qué O sea es lo más raro del mundo lo que yo haya podido ver, pero bueno no pasa nada Entonces que vamos a hacer, vamos a coger nuestras trampitas, a ver Ah vale, vale, que con las manos es como cojo las cosas, a ver No coño, coño la trampa, la trampa, vale perfecto equipo esto Equipo mis trampitas chicos, porque ahorita me, ahorita que están en el otro gameplay Me caí sobre una trampa, o sea como es posible caer en mi propia trampla Trampa, 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 es otra cosa A ver, bueno entonces vamos a cogerla esta también, a ver Si, si vamos a coger esta chicos, porque no quiero que los animalitos estos se sientan mal Y se sientan ahí a tope por las trampas estas, pero bueno, o sea tengo ganas de ponerlas Para el lado este donde está la, la cosa esta, la, se me olvidó esto, la selva por así decirlo La, el pantano este Y atraer animales a ver si, si es que se quedan atrapados o no O sea tengo ganas de probar eso, a ver Entonces que vamos a hacer, vamos a ir a poner unos animalitos por acá, a ver Que podemos ver por acá, podemos ver Esa, eso que mierdas es, pero bueno, no pasa nada A ver, a ver, donde hay más animales O sea se perdieron acá todos los animales que habían por acá salvajes Ah vale, vale, ya vi, esto es la serpiente A ver, estos que tienen pinta de, de, de a tomar por saco, a ver A ver, hay un raptor por allí que acabo de ver tan bonito, tan, tan OPE, a ver Vamos, y ponemos otra por acá, a ver Vale, vale chicos, nos queda una por poner Y la vamos a poner como por acá, vale Miren el raptor, se viene el raptor Ah, perfecto, puta madre, esto es genial Y Vale, perfecto A ver Y estas mierdas de mosquitos Ah, ya tomarla por saco A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos más? ¿Cuántos son? Venga Uf, casi Y Toma los mosquitos Venga A ver, a todos me los parto en dos Solo flechas Bueno, ¿qué más falta? Falta poner las otras trampas chicos O sea, esto es de puta madre A ver, FPS otra vez vuelvan a bajar Y otra vez que el gameplay se queda a medias Me va a tomar por saco Ya que, chicos No sé por qué está pasando esto O sea, esto es lo más raro de este mundo Bueno, acá ponemos otra trampita Esas son de las mini-miss A ver, de las mini-trampis Y Podemos poner otra por acá Estas son de las más trolls de este mundo Porque son tan pequeñas chicos Que no se ven Ah, que hijo de su puta madre A ver, muérete Y tú también Muérete A ver, que yo veo también en la oscuridad Soy Batman A ver Entonces, ¿podemos poner una por acá? Miren, miren lo que se viene por allá Uh, vas a caer, vas a caer ¡No les afecta! ¿Me cago en la puta? A ver No sé qué Ay, Dios mío Este puto ya mega Acá Está tomando por saco A ver, ¿qué pasó con la serpiente? ¡Juejeje! Vamos a capturarla, chicos Tengo ganas de serpiente Y de una sopa de serpiente Así bien jugosa A ver Oh, Dios mío Con estas trampas Es brutal Conseguir animales, chicos O sea, es que esto es la polla ¡No, la maté! ¡No! ¡Uy, uy, uy! Ojito ¡No, qué cagada, chicos! ¡Ah, me cago en la puta! No, a ver Necesito carne, necesito carne Creo que con el pico se saca más Sí, sí, sí Se saca más carne ¡Ah! Necesito carne hasta bueno poder Quiero una titanboa, chicos O sea, se me ha ido una titanboa En mi colección de animales raritos Así, por así decirlo ¡Ah, pero qué cagada! O sea, ¿cómo es que queda ahí y se muere? O sea, se murió de un flechazo bien pegado En toda la testa, chicos En toda la cabecita A ver, ¿dónde están las putas serpientes que habían por acá? O sea, ¿dónde están las titanboas estas? ¡No, no te vayas! ¡Uf! Pensé que había quedado en la trampa ahí, chicos Sí, me había liado bastante el asunto este Es que no sé por qué, chicos Las titanboas estas son tan difíciles de encontrar O sea, al principio salían por doquier Y ahora no veo ni una A ver ¡Ay, Dios mío! Esto viene a tomarla por saco A ver A ver Vale, este se murió ahí por tontín Por hacer el tonto Dilo para los saurios Bueno, ahora sí Vente, titanboa A ver La traemos hasta Hasta nuestra trampa mortal A ver Vente, vente Ahí arrastrándose Como una titanboa A ver Arrastrándote Y perfecto Ahí queda una trampita Imposible que se muera, chicos Por esto A ver Sí, sí Estoy utilizando las tranquilizantes, chicos A ver Tranquilizantes Sí, chicos Estoy utilizando las tranquilizantes Imposible que se muera ¡No! Me cago en su puta madre Voy a tener que capturar una normalmente A ver Si es que se pueden capturar las titanboas Si no estoy haciendo El ton para acá Tratando de capturar una puta titanboa Que yo creo que esta no se puede capturar Pero bueno Vamos a intentarlo O sea, nada perdemos con intentarlo Sino un poquito de tiempo ahí A ver ¿Dónde hay más titanboas? Ya había visto por acá Un montonazo de titanboas A ver ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Necesito otra titanboa A ver No, por acá no hay Por acá no hay titanboas O sea, hay que corro súper rápido Así como Como surcando el viento Y Dios mío No encuentro una titanboa en estos momentos A ver ¿Esto qué es? Una aso Es una rana Un belcebo Belcebo Y esto si es una Por acá ya vi una titanboa Pero ¿Qué es lo que pasa? Acabo de ver también un zarco Y el zarco también se viene La titanboa se viene Y el escupe mierdas también se viene O sea, se viene toda la familia ¿Esto qué mierda se es? Oh Dios mío Estos son Vamos, peces, peces O sea, son tan ojones Que pensé que era otro animal raro Así como Un plesius Bueno, y este zarco Me acaba de ver también acá Y quiere mi body O sea, quiere Quiere mover mi body A ver Vamos a matar ese zarco Que ya me la estás Pelando A ver Muérete Otro flechazo más Y se muere Chicos Que esto es la polla Con esto Chicos ¿Sabes qué? Mi carne Y mis reglas Su puta madre No Voy a quedar en torpor A ver No, 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 no Si me pego otro golpe Quedo en torpor A ver Por si Por si me empieza a molestar acá Vamos a capturar una puta titanboa Yo quiero domesticar una titanboa O sea, ¿se imaginan? Yo soy Ketsu Encima de una serpiente Ya la vi Ya la vi A ver Bueno, acabo de fallar de la flecha Esta si no la fallo Esta tampoco A ver No chicos Este animal se muere Uy, ojito Pensé que alguien venía por atrás Pero no A ver Vale, perfecto Entonces saco carne Y me da igual Le doy a mis animales Muchísima más carne Porque estoy tratando De capturar una puta titanboa Que yo creo que nunca va a aparecer Pero bueno Vamos a dejar esas putas trampas ahí Y me voy a tomar por saco A otro momento O sea, yo creo que las titanboas Si se pueden tomar o no sé ¿Y este qué hace? Comiendo el cadáver de este Venga, venga Tramposín O sea, que te voy a meter Una Ay, Dios mío A ver, coño Muérete A ver Va a capturar un Jan Mega No, se murió Ahí sí te vienes Ahí te vienes Uy, esto es nivel 74 Vamos Corre Corre No equipamos acá las flechas No Puta, no equipé nada A ver No equipamos las flechas Ahora sí Ahora sí Vete, coño ¿A dónde estás? ¿Qué se hizo? Ah, ya lo vi Listo, chicos O sea, nivel 174 Y pa'l suelo A ver Dame la carne ¡Dame la carne! Vale, perfecto Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Chicos, vamos pues A llenar esto de puros De puros Spice Mejor Y no le voy a poner trampas A todo esto Porque si le pongo trampas Es una mentira De lo más grande de este mundo Porque Bájense que ahorita Quedé en una trampa Y Se me fue Pues se me fue el pie En toda la trampa Y Me capturé yo mismo O sea, como si hubiera Capturado a un humano Pero me capturé yo mismo O sea, es que esto es Completamente Hecho por un idiota Pero bueno A ver, entonces ¿Qué podemos hacer al inventario? Podemos sacar los 77 Que Dios mío Es que son muchísimos Eh, bueno A ver ¿Quién necesita comida? ¿Tú necesitas comida? A ver Yo Yo abastezco mis animales Bueno, esto sí Necesita comida Un poquito de comida El señor Maida Sí necesita Creo que comida Eh, sí Sí necesita un poquito de comida Ahí te mando comida Te mando una de primera Porque Maida me cae súper bien Eh, creo que la rana René También come comida A ver Pues come Come comida Sí, come comida Vaya la Vaya la mierda Que acabo de decir Pero Eh, o sea La rana René Come carnita Bueno Ahora sí El señor Machacasauro Creo que tiene comida Hasta eso Ahora sí Ese no necesita Ni comida Ni Ni Necesita a mí Para comer A ver Entonces El señor Duplex Potter Sí necesita también comida Sí chicos Porque está Están los huesos O sea Lo estoy viendo acá Y están los pobres huesos El señor El señor Tipo Eh, Lorelix Que sí necesita comida Ah, no, no Usted tiene vallas Hasta de sobra Bueno Acá el señor Cupcake Sí necesita también comida Eh, creo que Alguien más necesita comida Por acá ¿Dónde está? ¡Su puta madre! ¿Dónde está Yugi? No chicos Se me están desapareciendo Los animales No sé por qué A ver Acá está el señor Ay, me falta comida También para esto Acá Ah, voy a Voy a sacarle comida A A Ratalos Y Eh, con el otro Ahora sí A ver Es que Ratalos Tiene demasiada comida O sea, Ratalos Tiene comida como por un mes A ver Entonces ¿Qué es lo que pasa? Se me perdió alguien En estos momentos chicos O sea No sé qué habrá pasado Con el señor Eh El Raptor El señor este Yugi Yugi Potter Creo que está por acá A ver Creo que Yugi Potter Si no está por acá O sea Nos acaba también De perder Yugi Potter No me jodas chicos O sea Se me ha perdido Un Raptor Y se me ha perdido Un Argentavis No, pero ¿Qué es lo que está pasando? Bueno Voy a tener que determinar El duele de la muerte Sea como sea Para hacer los correles De los animales Y saber quién está En cada correo Es que miren chicos Está Cupcake Está Eh Están todos Menos dos Que era el Ratalos Y que era el señor Eh, Yugi Pero Ay, Dios mío O sea Yugi creo que había muerto No sé Qué es lo que ha pasado Con el señor Yugi Pero en este momento No lo encuentro por acá Yugi ¿Dónde estarás? Donde quiera que estés Por favor Sal A ver Entonces vamos a poner esto Vamos a poner esto acá ¿Y qué nos falta chicos? Nos falta hacer más Spikes A ver Vamos a hacer más Spikes Hasta más no poder haber Estructuras Metal Spikes Bueno Podemos hacer 11 Spikes Vamos a hacer esos 11 Spikes Podemos ir por También por más metal A ver Acá hay un poquito de metal Podemos meterlo acá Y hacer más cositas ricas A ver Pero no chicos Qué puta caga En serio O sea Apenas me acabo de dar cuenta De que el señor Yugi No está en esos momentos Dios mío O sea Yugi Potter no está Y falta el señor Rata los uno Que era Que ahora es el nuevo Rata los uno Bueno me va a tocar Hacerle también una silla De montar al señor Este Al señor Spoiler Voy a hacerle una silla De montar al señor Spoiler Porque hace falta Hacerle eso O sea Lo único que le falta A él es una silla A ver Eh ¿Dónde está? Silla Ganquito Mamot Sabertooth Pleasure Espino Rex Bronto Carnot A ver ¿Qué es lo que necesito? Ah Necesito más fibras Vale Perfecto O sea Si eso me lo hubieran dicho antes Hubiera dicho Hubiera ido por más fibras Bueno vamos a ir por fibras Es la forma Perfecta Sacar fibras Con esto chicos O sea Sacamos fibras Al por mayor Y sacamos Pero muchísimo chicos O sea Miren en un En unos segundos Lo que llevamos O sea Llevamos Un montonazo De fibras Y las llevamos Y con eso Podemos crear Cositas interesantes O sea Le podemos crear Ya la silla Al señor Este Al señor Spoilers Pero vamos a ver Si nos alcanza También el metal Para crearla Porque Creo que hice Todo el metal En los spikes Y no pensé En hacerle la silla Al señor Spoilers Pero también Es que Como lo he sacado A aliviarlo Un poquito Además si veo Uno de nivel Más alto Capturo ese Voto este Y también lo llamo Igual Al señor Spoilers A ver Entonces ¿Cómo está el asuntillo Este? A ver Vale Perfectillo Me estoy quedando Sin energía Voy a comer Una ración De esto Vamos a llenar La cantimplora Allí Donde está La toma de agua A ver Vamos a llenar Esta toma de agua Acá A ver Vale Perfecto Vamos a llenarla Con la cantimplora Esta es la cantimplora Opeque Nos conseguimos Gracias al polímero Y todas A miércoles Además de que No pesa Un cojón Bueno A ver Yo apago Esta puta máquina Que ya me está Tocando las pelotillas Y vamos a ver A ver Cogemos estos metales Los metemos acá En el taller Este Creo que ya están listos Los spikes Bueno Ya están listos Entonces ¿Qué es lo que pasa por acá? Falta hacer Carnotosabro Bueno Ya tenemos la fibra ¿Qué más nos falta? 320 y 30 Ah vale Perfecto O sea que la silla No vale tampoco Que mucho que digamos Y es una silla Del Carnotosaurus Que es un bicho Que me gusta Realmente muchísimo Además de que Tienen las manitas Esas súper chiquititas O sea Tienen las manitas Como si fuera Un Tyrannosaurio Pero más chiquitas Todavía chicos Al menos Las del T-Rex Se le ven Pero es que No se le ven Por nada Las manitas Bueno A ver Chicos Que hermoso Miren chicos Como le quedó la sillita Se aparece como Parece un dinosaurio Nadador Chicos Es que miren Ese pedazo de manita O sea Tiene el cuerpo Todo grande Y todo eso Pero le faltan Las manitas Así todas bonitas Pero bueno A ver Entonces Lo podemos dejar por acá Después vamos con Comie Con comie Por comida Dios mío chicos Estoy teniendo una mala localización Hasta más no poder Bueno Entonces vamos a poner los Spice acá Y vamos a llenar más Esto de Spice Que me interesa llenar Todo esto de Spice O sea Es que miren chicos Y me pincho acá El trasero A ver Bueno Ya me pinché acá el culete Y bueno Vamos a llenar esto más de Spice O sea Vamos a seguir llenando El Valle de la Muerte Con Spice Spice estamos No poder A ver Un Spice por acá Otro Spice por acá Otro A ver Otro por acá Y otro por acá Es que lo voy a llenar también De Spice y de trampa chicos Pero ya vi que por ejemplo Si salgo por un lado Si me cruzo con una trampa Quedo como 10 minutos Ahí atrapando una puta trampa Esas Y no la puedo recoger O sea Ya me traté de equipar todo Para tratarla otra vez de coger Y no se deja chicos No se deja coger la puta trampa Esa Pero bueno No pasa nada A ver Entonces vamos a llenar Cada rincón del Valle de la Muerte Con puros Spice Chicos O sea Es que para que nadie entre Nadie salga Porque de pronto llegan Los tiran Los Los Giganotosaurus Estos a tomar a por saco Y me destruyen de pronto La fortaleza Entonces mientras tanto Mientras van Ahí moliendo la fortaleza Se pueden ir Pinchando un poquito El culete Así como Como para reventarse Estilo Globo de Helio Bueno entonces Que nos falta Hacer muchísimos más Spice Y tengo ganas Y tengo ganas de hacer Otro Otro muro De alto La fortaleza O sea Se vería súper guapa Y súper mona Así chicos Que mire esta sombrita Tan agradable Que da acá El pedazo de muralla O sea Esta muralla va a ser Enorme chicos Y súper guapa Porque necesito tener Muchísimos más animales O sea Vamos a ver Ya también encontré Donde se hacen Las cosas Estas grandes chicos Las mega 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 Cosas A ver Estructura Le damos acá Creo que es stone Y miren chicos El behemoth stone Dinosaur gateway Que requiere 450 guanets Entonces requiere Por ahí unos 900 900 y 900 Bueno Pero estaba viendo A ver Donde estaba Metal Cierto Y las más grandes Las behemoth De metal Requieren 1500 de metal Chicos Y 350 Pastas de cemento O sea Que mierda O sea Esto debe resistir De todo tipo De cosas De animales De De alfa De jefes De todo Chicos O sea Es que para que requiera Tanto material Esta puerta Debe estar Desde acá Desde el suelo Hasta el cielo Porque o sea Es que esto Que requiera Tanto Pero tanto material Debe ser una cosa De locos O sea Debe ser una cosa Bien grande O sea Si esto Si esta es bien grande Puedo demoler Una de estas murallas Y crear la puerta Como por acá Por esta zona Haría mi casa O sea Esto es lo planeado Que tengo Hacer mi casita Por acá Luego Hacer un cultivo Por acá Por esta zona Y al fondo Al fondo Por acá Donde se ve Todo esto Van a ser Las corraleras Estos Donde van a estar Mis dinosaurios Para tener un recuento De cuantos tengo Y de cuales Se me han escapado De cuales se han ido O de cuales se han Se han perdido Chicos O sea Me va a tocar Ponerle gps Va a tocar también Crear unos Pequeños gps A cada uno Y equipárselos Para que no se me pierdan Porque Dios mio Donde Es que No entiendo Donde carajos Está Juggie Potter O sea Juggie Potter Que es terrestre Lo hubiera ubicado Un poquito más fácil Estuviera por acá Más cerquita Voy a explorar Un momentino A ver No es que no está Ni por fuera Chicos Porque ellos No pueden cruzar Por fuera Pero bueno Al menos Cerré la fortaleza Por si vienen Los animales Estos que atacan O los que son Muy agresivos Y los animales Estos no se descontrolen Y esto Todo esto se va a descontrolar Y se me caiga La fortaleza A tope Pero bueno Y bueno chicos Espero que les haya gustado El gameplay Bien Dale like Suscríbete al canal Si les ha gustado Muchisísimo Pero muchísimo 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 A ver que Su Getsu Necesita De pronto Domar una titanboa Si es que se deja Domar en alguna vez Y que ya casi estoy Que termino El Valle de la Muerte Chicos Es el punto Bueno El punto Que más me está gustando Y nos vemos En próximos episodios Hasta luego Chau